Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, a que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas de amor Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Desde Reynosa, Tamaulipas Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso, el canta, te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Deja que salga la luna Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina